Un arma geofísica rusa equivalente a la ARP estadounidense instalado en Alaska podría causar terremotos en cualquier parte del mundo. El Sura, emplazado cerca del pequeño pueblo de Basilsursk a unos 100 km al este de Nizny y Novgorod, en Rusia, tendría la misma capacidad de la ARP, pudiendo ocasionar movimientos sísmicos en zonas no sísmicas como la costa este de Estados Unidos, donde se acumula la mayoría de las plantas nucleares del país. El fantasma de Fukushima sobrevuela Norteamérica. La mayoría de las centrales nucleares de Estados Unidos están sobre la costa este. El inusual sismo que sacudió la costa este de Estados Unidos el pasado martes ha generado suspicacias en todo el mundo. Para empezar, es sabido que sobre la costa este de Estados Unidos no hay fallas ni encuentros de placas tectónicas, por lo que el seísmo detectado el martes por la tarde resulta un tanto inexplicable. Al día de hoy puede encontrarse alguna que otra explicación de geólogos acerca del fenómeno, aunque en base al modelo de placas tectónicas resulta, cuando menos, inverosímil. Desde 1897 no se había registrado en esta zona de Estados Unidos un movimiento de tal magnitud, de acuerdo con los registros del USGS. De hecho, el del martes fue el más fuerte que registra el historial de esa región en lo que respecta a movimientos sísmicos. El sismo fue seguido del al menos tres réplicas en la noche del martes, según el USGS. El terremoto que ha causado mayores daños, con una magnitud de 4,8 grados en la escala de Richter, ocurrió en 1875, explicó el USGS. Por ahora, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, FEMA, por su sigla en inglés, de Estados Unidos ha dicho que no ha recibido solicitudes de ayuda federal de ninguno de los estados afectados y que no ha habido informes de daños a infraestructuras en la zona, como puentes y carreteras. El terremoto produjo interrupciones y retrasos en todos los servicios de transporte público y en los aeropuertos, un breve corte de los servicios de telefonía celular, el cierre temporal de dos reactores nucleares en Virginia y grandes retenciones en las principales carreteras de la capital estadounidense. El singular suceso despierta una analogía por su ubicación geográfica, en la costa este de Estados Unidos se concentra buena parte de las centrales nucleares que Estados Unidos tiene en su territorio y un terremoto de mayor intensidad podría haber provocado en Norteamérica algo similar a lo sucedido en Japón con la explosión de la central Fukushima. Posterior al terremoto en Japón explotó un vídeo en la red en la que un periodista financiero canadiense radicado en la isla, Benjamín Fulford, denunciaba que las élites en Estados Unidos habían amenazado a los japoneses con una máquina para producir terremotos, haciendo volar una planta nuclear. En vistas de lo sucedido en Japón, y muy a pesar de que la isla está emplazada en una zona donde normalmente se desarrollan sismos de diferentes magnitudes, Entonces, enseguida se propagó la idea de que se había usado el ARP para literalmente destruir la economía japonesa mediante el uso de tecnología de geoingeniería y el desastre nuclear. Con la misma lógica podría pensarse el sismo en la costa este de Estados Unidos. E incluso la teoría podría ser más plausible, si se tiene en cuenta que el sismo ha sido más que inusual y se produjo en una zona del país donde se acumula la mayor parte de las plantas nucleares del país y con construcciones que no preven terremotos. Sura, el ARP ruso entonces, ¿quién podría estar detrás de la generación artificial de terremotos en Estados Unidos si no es el proyecto ARP? La respuesta, por lo menos la visible, está en Rusia y su proyecto Sura, equivalente a la ARP estadounidense. Sura, instalación de calentamiento ionosférico, es un centro de investigación de la ionosfera ubicado cerca del pequeño pueblo de Vasilshursk a unos 100 km al este de Nizhny y Novgorod, en Rusia. Sura es capaz de irradiar cerca de 190 mW, potencia radiada efectiva, PRE, en ondas cortas. Inicialmente dependía del Ministerio de Defensa, pero este servicio es operado actualmente por el Instituto de Investigación de Radio NIR-FI en Nizhny Novgorod. La instalación de Sura fue encargada en 1981. Con el uso de este mecanismo, los investigadores rusos estudian el comportamiento de la ionosfera y el efecto de la generación de emisión de baja frecuencia sobre la modulación de la ionosfera. La gama de frecuencias de la instalación es de 4,5 a 9,3 MHz. La instalación consta de tres transmisores de radiodifusión de 250 kW y una antena dipolo cruzado 144 con dimensiones de 300 mx300 m. En el centro de la gama de frecuencias de funcionamiento, 4,5 a 9,3 MHz, como máximo apogeo de ganancia se alcanza alrededor de 260-24 dB. La potencia radiada efectiva, PER, de la instalación es de 190 mW, tilde 83 dB. En el pasado, el meteorólogo estadounidense Scott Stevens acusó a Rusia de estar detrás de ciertas actividades que podían repercutir en la actividad atmosférica. Señor Stevens apuntó que los especialistas militares rusos estaban detrás de la furia del huracán Katrina que devastó Nueva Orleans. Según él, Rusia ha construido el equipo secreto para causar un impacto perjudicial del tiempo atmosférico y así volver a la era soviética de la Guerra Fría. Los medios de Estados Unidos hicieron eco rápidamente de las noticias. El rumor de que Rusia y Estados Unidos siguen implicados en el desarrollo de armas meteorológicas. Pero esos rumores parecían demasiado salvajes como para buscar un grano de verdad ocultado debajo. Mientras tanto, algunos políticos rusos dicen que los experimentos se han llevado a cabo y todavía que se han conducido de cualquier lado del océano. Ante la muerte y la destrucción siguiente causadas por Katrina, los americanos desenterraron puntualmente la entrevista polémica de Vladimir Zirinovsky quien amenazó con inundaciones por todas partes en Estados Unidos cuando nuestros científicos cambian levemente el campo gravitacional de la Tierra. Pero una vez que Katrina golpeó la parte meridional de Estados Unidos consiguieron que los rumores improbables sobre el arma meteorológica de Rusia volvieran a salir a luz otra vez. Los meteorólogos estadounidenses no son los únicos que culpan a los vecinos por usar el arma del huracán. Los informes sin confirmar y desiguales sobre cuestionables experimentos con el clima producidos por Estados Unidos y la antigua Unión Soviética suscitaron un gran número de escándalos políticos en muchos países del mundo. Después de una gran inundación en Europa en 2002, algunos políticos europeos culparon a los militares de USA por querer interrumpir la economía de la Unión Europea. En 2002, el Comité para la Defensa de la Duma rusa planteó la cuestión sobre un impacto perjudicial en el clima causado por los experimentos que implicaban la perturbación de la ionosfera y magnetosfera terrestre. Los diputados centraron su atención en el sistema de ARP que todavía estaba en construcción en Alaska. Hay unas instalaciones especiales situadas en una zona militar a unos 400 kilómetros al norte de Anchoraje. Un área enorme de la tundra que posee millares de antenas de 25 M que señalan al cielo. La instalación se le denomina ARP. Los infantes de marina patrullan la vecindad de la base. No se permite que ningún avión comercial o militar volar sobre la base. ¿Por qué? Sistemas de defensa aérea Patriot fueron instalados alrededor de la base para evitar ataques terroristas. La Marina de Guerra y la Fuerza Aérea de Estados Unidos combinaron esfuerzos para construir las instalaciones. Algunas fuentes de información indican que es utilizada para causar influencia activa en la ionosfera y magnetosfera de la Tierra. Los resultados podrían ser fantásticos, según los diarios científicos. Los diarios científicos señalan que ARP es capaz de causar auroras boleares artificiales, pueden también alterar y dejar fuera de combate a las estaciones de radar de los sistemas de detección tempranos de misiles balísticos, dejar incomunicados los submarinos en el océano e incluso detectar los complejos subterráneos secretos del enemigo. La emisión de radiofrecuencia es capaz de perforar a través de la Tierra y examinar autopistas y túneles subterráneos, puede quemar componentes electrónicos y a la postre destruir satélites espaciales. El equipo puede también afectar a la atmósfera y causar así cambios en tiempo. ARP podría ser utilizado para causar los desastres naturales. Hace tres años los diputados de la Duma llevaron a cabo una discusión calurosa de los temas relacionados con ARP. Incluso elaboraron una súplica al presidente Putin y a la ONU. Exigieron nombrar a una comisión internacional para la investigación de los experimentos conducidos en Alaska. Hablando para Nezavis y Maya Gazzetta, el especialista sobre la influencia activa en la atmósfera del Servicio Federal de Hidrometeorología y del Control del Medio Ambiente Valerio Estasenco dijo que a ARP es un tema muy importante. No es nada nuevo que el término, tiempo espacial ha llegado a ser absolutamente popular últimamente. El término representa la interrelación entre la actividad solar, la magnetosfera y las perturbaciones y los progresos solares de la ionosfera en la atmósfera. Las perturbaciones en la magnetosfera y la ionosfera pueden afectar realmente al clima. Usando un equipo de gran alcance para deliberadamente causar perturbaciones, puede también afectar al tiempo incluso en una escala global. Creo que los diputados tenían razón en finalmente plantear la cuestión con respecto a los experimentos a USA, dijo al señor Estasenco. Mientras los políticos discuten sobre los planes imperialistas de los EE.UU, sus actividades militares y los desastres provocados por el hombre e inundaciones sanguinarias, no quieren darse cuenta que Rusia tiene una gran estructura con instalaciones similares a ARP. Las instalaciones llamadas URA es de tan gran alcance como ARP. Una de las instituciones de investigación científica principales de la URSS, el Instituto de Investigación de Estudios de Radiofísica. Hay solamente tres instalaciones como esta en el mundo, una se encuentra en Alaska, el mismo ARP, otra en Noruega y la tercera en Rusia, dijo a Nikolay Nejirev, director del Instituto. La instalación fue comisionada en 1981. Usando esta instalación única, los investigadores alcanzaron resultados extremadamente interesantes con respecto al comportamiento de la ionosfera. Descubrieron el efecto de generación de emisiones de baja frecuencia en la modulación de la corriente de la ionosfera. Al principio, el Departamento de Defensa Soviético apostó sobre todo en los proyectos de investigación similares. Pero ninguna investigación se ha conducido con tal instalación debido al derrumbamiento posterior de la Unión Soviética. Actualmente estamos implicados en los proyectos internacionales para la investigación de la ionosfera, dijo Nejirev. Sua parece un poco oxidado y algo pasado de moda, y en contra todas las probabilidades, todavía funciona. Hay líneas rectas de antenas de 20 M colocadas en un área de 9 hectáreas. Un emisor gigante que el tamaño de una choza del país se asienta en el centro del campo, el emisor se utiliza para estudiar desarrollos acústicos en la atmósfera. Los investigadores en el sur no pueden todavía conjurar a los huracanes similares a Catarina y a Rita. Por lo menos, ellos dicen que no lo pueden hacer. Sin embargo, se realizan investigaciones, en una escala más pequeña que en USA, de la interrelación entre los desastres naturales y las perturbaciones en la ionosfera y la magnetosfera. Es posible que afecten al tiempo. Sin embargo, ni los rusos ni los americanos son capaces en el momento de crear algo como los huracanes Catarina o Rita. La capacidad de las instalaciones es demasiado baja. Los americanos van a cambiar a Arping su capacidad de diseño. No obstante, no será lo bastante eficaz como para causar desastres naturales, dijo Ayurito Karev, jefe del Departamento de Relaciones Solares y Terrestres del Instituto de Investigación de Estudios de Radiofísica. Las tecnologías de los institutos secretos de investigación que utilizan dichas tecnologías se clasifican como de altos secretos y son casi inaccesibles para los investigadores no militares. Uno de los dispositivos fue recientemente probado gracias a la ayuda de la Academia Rusa de Ciencias Naturales. Producimos resultados interesantes durante la primera prueba del generador iónico, dijo al académico Mikhail Saramanian. Una corriente de iones del oxígeno subía y podría generar cualquier resultado o una ruptura local de las nubes o traer un cielo cubierto, dependiendo de un modo del trabajo del dispositivo. Gestionamos formar cielo cubierto del acumulo Nimbus sobre Erevan en abril de 2004. Utilizamos el tipo dispositivos de dos Giong cuando el cielo estaba despejado. Según los protocolos verificados por los observadores independientes, entre del 15 de abril al 16 de abril se registraron en Erevan entre 25 milímetros 27 milímetros de precipitación, dijo al académico Saramanian.